Los Ángeles, F. Guión el británico Andrew Lincoln, actor principal de la serie The Walking Dead, será el protagonista de varias películas de la franquicia, informó hoy la cadena AMC. Lincoln, que se despidió hoy del formato televisivo, retomará su icónico papel de Rick Grimes en varios proyectos que se rodarán bajo el paraguas de la productora AMC Studios Original Films, y que contarán con guiones de Scott Gimple. Tres películas diferentes se espera que la primera película se comience a rodar en 2019. Tenemos muchas cosas en el horizonte, comenzando por uno épico liderado por uno de los mejores actores en la historia de la televisión, y una de las mejores personas que he conocido. Segundo, indicó Gimple en el comunicado, estas películas van a suponer una gran evolución respecto a lo que hemos estado haciendo en televisión en cuanto al tamaño de la producción, valoró Grimes, que prometió mundos nunca vistos en The Walking Dead, caras del pasado, y nuevos personajes que se convertirán en favoritos de los espectadores. Según The Hollywood Reporter, Lincoln será el protagonista de tres películas diferentes de esta saga de terror, y se emitirán por la propia cadena AMC. En el capítulo de esta noche de The Walking Dead, Grimes apareció herido grave y transportado en helicóptero hacia un destino desconocido. La primera de esas películas anunciadas explicará lo sucedido con el personaje, y los nuevos retos a los que se enfrenta en pleno apocalipsis zombie. Millones de espectadores El estreno de la novena temporada de The Walking Dead congregó en octubre a 6,08 millones de espectadores en Estados Unidos, la marca más baja obtenida por un episodio de la serie desde su segunda temporada, emitida en 2011. A pesar de ello, The Walking Dead es una de las series más exitosas de los últimos años. Hace apenas dos años, el estreno de la séptima temporada congregó a más de 17 millones de espectadores, tras la salida de Lincoln, serán o Burman Ridas, el intérprete que irá a vida a Daryl Dixon, quien lleve la voz cantante en la serie. F ¡Gracias! ¡Gracias!